Nos venimos a la montaña de Coiseola para presentarnos la sexta edición de las Brooks Caldera, unas zapatillas que Brooks dirige para la ultradistancia que este año viene con novedades para mejorar nuestra amortiguación y comodidad por montaña. En el upper encontramos el nuevo sistema Hermes, una tecnología que es más ligera, transpirable y cómoda que además se seca rápidamente. En esta misma malla encontramos un curioso estampado que le da algo de estructura pero sin ser muy rígida. En la media suela, Brooks nos sorprende incorporando el DNA Loft V3 con nitrógeno infusionado, su sistema de amortiguación más optimizado y que le dará a la pisada mayor reactividad, resistencia y ligereza. Respecto al modelo anterior, vemos muchos cambios en la suela y en la media suela. Su diseño cambia por completo incorporando paredes laterales más elevadas y una base más ancha. Si nos fijamos en la goma de la suela, también vemos cambios, aunque sobre todo nos llama la atención la división de goma en la parte trasera, pensada para mejorar la estabilidad y el agarre del corredor frente a terrenos irregulares. Las nuevas Brooks Caldera 6 han nacido para llevarnos más lejos y para que vayamos más cómodos y seguros por montaña, para que nos olvidemos de nuestras preocupaciones y nos centremos en disfrutar por cualquier tipo de terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!